Encerrado en tu cuarto, escuchando tu programa Siento arduo y de tu sueño azul Solo en tu cuarto, sueña tu sueño azul Ahí no hay odio ni dolor, ni nada afuera parece importar Este mundo es diferente, no hay cadenas, puedes volar Es un universo donde hayas paz y respiras libertad Un universo donde hayas paz y respiras libertad Si en tu cuarto, de tu sueño azul Solo en tu cuarto, sueña tu sueño azul Encerrado en tu cuarto Preguntándote por qué estás aquí Encerrado en tu cuarto Escuchando arduo y de tu sueño azul Solo en tu cuarto, sueña tu sueño azul Música 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 Música